Triste y preocupado estoy, soletita cuando me voy, alejándome de mi amor en el lago azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el lago azul. Un día llegaré otra vez a ver mi lago azul. Con cariño ven a quien amo yo en mi lago azul. Ver las lanchas como mariposas otra vez al despertar. Cuando sale el sol, mi corazón quiere cantar. Voy a ver mi amor otra vez, ya solita nunca seré. Tan contenta yo estaré en el lago azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, Esperando mi amor escuchar el lago azul. Un día llegaré otra vez a ver mi lago azul. Con cariño ven a quien amo yo en mi lago azul. Ver las lanchas como mariposas otra vez al despertar. Cuando sale el sol, mi corazón quiere cantar. Amorcito mío, a mi lado estás, luna de plata. Agua de cristal, ya podré olvidar el cruel dolor que me hace llorar Y contento estaré con mi amor mío El lago azul